Tienes planes de salir, pero tu cabello es tan sin forma, encrespados, tranquila, no permitas que el pánico te quite la buena vida, y sigue aquí en tu Loretta Chauvix. Hola chicarizadas a Fruda Crespas, llevar el cabello rizado mi amor no es nada fácil, alguna vez lavamos el cabello y no queremos hacer nada y ellos se secan como quiera, pero vamos a buscar la solución. Al día siguiente después de lavar mi cabello no lo quería ver así sin forma y decidí hacer unos rolitos flexibles con la ayuda mi amor de estos productos que se pueden utilizar con el cabello seco, déjame mostrarte, esta es una marca muy conocida de los Kinky Curly y este producto específicamente lo podemos utilizar con el cabello seco, como ves es un frasco bien pequeño y en su lista vamos a encontrar algunos acondicionadores para el cabello, aceite y otras cositas más, o sea no es nada del otro mundo realmente para su precio, es suave su consistencia y podemos utilizar más o menos esta cantidad para realizar lo que es un rolito flexible, es suave, me encantó como dejó mi cabello, pero aparte de este producto hay otros más que te quiero mostrar. Por ejemplo podemos también utilizar lo que son las espumas para darle forma al cabello como son esta que es nueva que no la estoy utilizando por primera vez, no sé mucho de esta, pero esta que es de la línea de los Shea Mucho, le gusta mi cabello, queda con forma, realmente la que me gusta es esta, ya que tengo muchísimo tiempo y el cabello queda con mucho brillo manejable como me gusta y una de las cosas buenas que ellos tienen es que le dan información para cada tipo de cabello, algo muy peculiar de estas espumas es que contienen coca midopropil betaina, que lo que es como un sulfato para limpiarnos el cabello de forma suave, no sé por qué se encuentran en eso, ya ustedes saben. Bien chica, otro producto que podemos utilizar, como son los gels que lo podemos utilizar agregándole un poquito de agua, dependiendo cuál tipo de cabello, textura uno tiene, de esta manera no son tan pesados, al igual que las cremas para estilizarnos el cabello, a mí me encanta muchísimo esta y la utilizo en conjunto con el gel de linaza y me queda estupendo mi cabello, pero si no tenemos nada de producto, podemos nosotros mismos con un envase bien limpio, vamos a preparar nosotros mismos nuestro producto para hacernos los tuits o para hacernos esos rolos flexibles, lo más importante es que esté bien limpiecito, por si no queda algo podemos guardarlo unos tres días o un poquito más. Bien chicas, lo que voy a estar utilizando es un acondicionador sin enjuague, puede ser también un normal, el cual, esto es como una cucharada, voy a agregar una cucharada pequeña de aceite de ese que le gusta a mi pelo, voy a agregar aquí, tú puedes agregar más o menos los aceites que a ti y a tu pelo le gusten mucho más. Lo importante es elegir uno que no sea muy pesado y voy a agregar una cucharadita pequeña también de miel de abeja, ya que esta va a ayudar a mantener la forma de ese rizo que queremos obtener. También vamos a agregar más o menos la cantidad que nuestro cabello necesita, te recuerdo que si agregamos mucho el pelo le va a quedar a uno todo empatunado, bien feíto, y después vamos a agregar más o menos uno veinticinco mililitros de agua. Esto va a depender también de la consistencia y la fuerza que tenga nuestro cabello, podemos agregar más o menos, pues esta es una cantidad pequeña para mostrarte, y de esta base podemos agregar más o menos los aceites y el acondicionador, y más o menos esta textura está bien para un cabello tipo C, 3C, 4A, hacia abajo, podemos utilizarlo, y si necesitamos más consistencia vamos a agregar un producto más. Y este es el producto que estaré utilizando para hacer lo que son los rolos flexibles, lo que voy a hacer es a dividir el cabello en secciones para después hacer sus secciones para trabajar mejor. Voy a tomar más o menos esta pequeña cantidad y voy a comenzar a esparcirlo en todo el cabello, desde las puntas hacia arriba, mi amor. Voy a masajear ese pelo muy bien porque como es tan seco, el producto tiene que penetrar bien para hacer su función, por eso voy a tratar de masajearlo muy bien y con el calor de la mano penetran. Si siento que el pelo está un poco seco, pues lo que voy a hacer en la parte de arriba, sin llegar al cuero cabelludo, por supuesto, voy a colocar un poquito más. Para comenzar de esta forma, como puedes ver, hacer los rolitos flexibles, de esta manera es que me gusta hacerlo en mi cabello. Simplemente lo voy a rodar hacia arriba y luego en la parte contraria voy a doblar y listo. Así está mi cabello terminado, listo para secarse porque se secará muy rápido. Algo que me gusta de hacer los rolitos flexibles de esta manera es que se secan el mismo día y lo que hago es girarlo en la dirección contraria al rizo para comenzarlo a dividir como lo puedes ver ahí. Lo que hago es muy simple, lo giro en la dirección contraria en lo que se ha formado el rizo y luego después de dividirlo vuelvo y le doy la forma en la dirección correcta y por eso se quedan así bien chulitos, bien bonitos. Y después, gracias a este producto, mi amor, lo que voy a hacer y esta peineta que le voy a dar volumen a esa radio, mi amor, para que este afro empate por ahí cuando vaya por ahí, tú sabes, chicas, como le gusta a uno. Y nada, vamos a darle valor a este afro. Y una de las cosas que me gustan de esto es que es muy buena para las personas, las chicas que están en transición y esto no se queda ahí, mi amor. Después de unos días podemos seguir dándole y sacándole provecho a estos rizos. Es una de las cosas que me encanta de este peinado que podemos seguir abriendo esos rizos de forma que a uno le guste y peinado. Definitivamente, chicas, con estas peinetas podemos peinar este cabello, mi amor, como uno quiera. Vamos a ver rapidísimo cómo hacerlo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!